Música 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 El día de telepisa El viento de levante Un termón otro de 45 grados Nos va a coger una ola y nos va a traer la torre Te vamos a ir al barco de Chantique Miren cuando estaba acabando la pisaja Música 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 Hola muy buena familia Estamos hoy enuca Y vamos a echar la targa Vale Hola Saúl Eva Hola, hola. Hola, hola. Se traía de cámaras a cuartos. Ah, mira, con la podido haber traído yo. Ah, después no te la traes, no te la traes. La cámara de 200. Pues estamos. A la hembra, a la hembra. Vamos a ir a la congelopa y ahora seguimos. Hola. Estamos en Nerja. Yo con el sombrero de paja. Campero, campero, Silvestre, voy a coger huevo a la gallina. Voy a coger huevo a la gallina. Tengo huevo a la gallina. Música Ahí tenemos Don Kioti en su último año de caballo Música 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 No me lo puedo creer No sigue Que no hay un piso de peaje, ahora mismo va a ir para el conductor No, hay que saltar ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdona? ¿Qué? Sí, sí ¿Perdona? 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 Ay madre mía Bueno, pues seguimos andando por Nerja pero no hemos equivocado de camino Íbamos a un lado y ahora tenemos que ir para el otro Bueno, pues volvemos para atrás por el paso marítimo Bueno, paso marítimo, esto no es ni paso marítimo, ¿verdad? Esto es... Un camino ¿Qué? No podemos ir por aquí No ¿Qué dice? A mi tan pescado A mi tan pescado Yo me agradezco, sí Vamos, que no te mueves Que sí Que no es de aquí, mueve, dice ¿Es de Suiza? ¿Y ahora hay que volver a subir otro lado para arriba? Sí ¿No veo que hemos andado para atrás? Sí Qué guay Procedemos a dar la vuelta para irnos a la calita del balcón de Europa Sí, adiós Chao Bueno, pues seguimos andando Esta es una placita ¿Algo que cae? La verdad ¡Olé! Estamos entrando en el balcón de Europa Pues estamos ya entrando En la parroteca del Sagrado Corazón de Salvador Balcón de Europa Sí ¡Esto sí! Bueno, pues parece que ya estamos en el Balcón de Europa Hemos llegado Después de recorrernos toda Nerja Hemos llegado Esto ya me suena de algo El arco ese también, ¿verdad? La iglesia Que ahora después entraremos a verla un poquito Bueno, pues Javi Encontraremos al hombre de Nerja ¡Hombre! ¿O no? Yo creo que no Yo no lo veo por aquí Pero bueno, vamos a seguir buscando a ver si lo vemos El hombre de Nerja Música Como que es una casita Podemos hacer la que un selfie ¿Y mi bol? ¿En mi como? Aquí hay una militar. Ahí vemos a la Inés. ¡Muchas gracias! Nos han invitado a un helado. Hay un helado que no nos lo han cobrado. La copa de Zao. Así que si los dueños del bar estáis viendo el vídeo, no solo nosotros. Fran acaba de hacer una amiga en Erja. Sí, buenas tardes. Ha hecho gracia lo de las sirenitas. A la pregunta, ¿lo habéis visto al hombre de las piernas extrañas? No. Pues aquí está el... Barco de Chanquete. Sí. Chanquete ha muerto. Chanquete ha muerto, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. ¡No! Gracias por ver el video.